...de La Barabunda Cultura en Radio por la 94.3 y estamos ingresando a la columna de Artes Visuales ha vuelto el licenciado Esteban Grisi, bienvenido muy buenas tardes, muy buenas noches muy buenas tardes, no? ¿Está todo? Todos dicen lo mismo, ¿viste? Vamos mal, ya dos Bueno, bienvenido Esteban, vamos a estar hablando un poquito de lo que pasa con respecto a las Artes Visuales en Córdoba pero también nos visita Osvaldo Brizuela bienvenido Osvaldo a La Barabunda Muy buenas tardes, buenas noches y gracias por la invitación Osvaldo es uno de los coordinadores de esta propuesta que todos los cordobeses vamos a tener este fin de semana que es el Video Fest en el CAC, en el Centro Arte Contemporáneo y bueno, quisiera empezar, digamos, a preguntarte Osvaldo por esta cuestión que me gustó mucho y que figura en todos los envíos de mail Encuentro de Artistas Audiovisuales entonces, me parece que a partir de este disparador quiero que charlemos sobre esta propuesta Por ahí, un poco la idea original fue tratar de, justamente, de hacer una reunión un compartir entre diferentes artistas audiovisuales porque, digamos, en los últimos tiempos es como que de alguna forma hay muchos músicos que veíamos que se acercaban al lenguaje visual muchos artistas visuales que se enganchaban, digamos, con una idea de proyectar más su concepto a través de lo musical o de lo sonoro Entonces, de alguna manera, en mi caso, que soy docente hace ya 20 años de la Colmena es como que de alguna manera me pasaba el hecho de hablar mucho con los chicos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para juntarnos? y tratar de que no haya tantas barreras, tantos límites de que yo hago esto, vos haces esto, otro, ¿no? Entonces, surgió una especie de reunión primero de amigos que fue con Cecilia Rosso y con Ciro del Barco Ciro del Barco, exacto y a partir de eso generamos un primer videofest donde éramos tres niños que mostraban su material y, bueno, lo armábamos en determinado lugar que lo sé de un amigo y después dijimos, bueno, que ya mostramos nuestros juguetes ahora invitamos a todo el mundo y la consigna fue esa, básicamente invitar a... ¿Y esa qué repercusión, digamos, hubo justamente a partir de... ¿La primera? Sí, de esta invitación Sí, fue fantástico, o sea, con los... digamos, la mayoría de los artistas se han mostrado muy, muy, muy interesados, tanto artistas jóvenes, digamos, sin tanta experiencia como artistas aconsagrados, digamos que de pronto participen las clínicas Martin Grossman o Basilio de Boca o de pronto envíen material Fabiano Cueva de Ecuador, digamos que es una persona ya consagrada también o Mica Martínez de Chile con Luis Grasso de Mendoza, es decir, gente que hace tiempo que viene trabajando o Jamil Burguer, aquí en Córdoba, digamos que son personas que hace tiempo que viene trabajando desde diferentes lugares desde sets audiovisuales o de videoinstalaciones o desde la música experimental o Jorge Castro, ni hablar que es un ícono dentro de lo que es digamos, el arte audiovisual en Córdoba y en Argentina, digamos Jorge Aro en Sudamérica y Jorge Castro perdón, y Jorge Aro entonces, como, bueno todo ha sido, digamos un abrir las puertas y justamente lo que les comentaba recién ha habido una curaduría desde un lugar desde el criterio de que esto entre y esto no digamos, los que desean participar sumarse a la convocatoria de compartir y de disfrutar de lo que cada uno y de lo que el otro lo hace sean bienvenidos exacto y eso es como que me parece que enriquece aún más a la propuesta, digamos tiene que ver también con la diversidad de, justamente, aunar digamos, bueno diferentes artistas que hacen diferentes trabajos y aparte porque también estamos con Esteban el año pasado estábamos justo hablando hemos hablado en una columna Esteban, si lo recordás sí, fue la última de 2007 y hace un año estábamos hablando de que el video ocupaba en la escena de las artes visuales local un espacio subsidiario siempre era como no digo ya eleno pero sí siempre algo que estaba como en un segundo plano trabajando oculto ahí muy por debajo de la fotografía y obviamente aplastado por la pintura por ejemplo dentro de la recepción como prácticas visuales y con la particularidad de que dentro del formato de formación en Córdoba que por lo general el video está más asociado al cine a la televisión estas prácticas más experimentales siempre se veían como un no saber hacer o algo de de artistas que estaban experimentando con un medio como el video como que está encontrando su lugar digamos su espacio está encontrando su lugar y haciendo hincapié mucho en la heterogeneidad de la que puede hacerse cargo el video que muchos lenguajes por ahí no pueden digamos esto de manejar audio imagen acción en vivo digamos como que aparte tiene todo un abanico de posibilidades que estaría bueno que obra ahí nos comente por ejemplo la diferencia entre un BJ y un y un video de artista por ejemplo a Jorge que recién lo mencionabas un icono para él es muy importante esa diferenciación entre un BJ y un video de artista sí por ahí generalmente dentro pasa lo mismo con los DJs y con los músicos que arman sets en vivo digamos lo mismo pasa con un artista visual y un BJ digamos para quien es BJ o para quien es DJ o para quien es artista visual o para quien hace sets en vivo es como que es importante en el sentido que por ahí digamos creo que también hay un concepto por ahí de pormenorizar la tarea de cada uno particularmente no comparto mucho quizás porque yo no soy DJ ni BJ quizás sea por eso pero sí me parece que generalmente digamos el BJ es quien trabaja más el video en tiempo real hace vision entonces se suma una serie de loops y con esos loops va trabajando de acuerdo al impulso sonoro que va sintiendo y su creatividad del momento mientras que por ahí el artista visual trabaja más desde otro lugar es más un trabajo de laboratorio algo más interno y que luego muestra lo mismo pasa por ahí con el DJ y con el artista sonoro pero creo que también una de las cosas en la que apunta este festival es un poco a la unión desde eso es decir ya decir digamos encuentro ya ahí me parece ya ya está totalmente yo me detuve en eso definido cuál es el carácter por ahí también está el punto de que en las actividades del videofest tenemos desde workshops o clínicas pasamos que tiene apunta sobre todo a la formación y al compartir desde la formación por eso también está destinado digamos a alumnos de diferentes instituciones por eso también es libre y gratuito a la entrada digamos porque si quiere compartir justamente entonces por un lado está eso por otro lado hay sets audiovisuales por otro lado hay videoinstalaciones luego hay bandas audiovisuales para que la gente empiece a imaginar un poquito cómo va a estar dibujado este fin de semana es decir que se han destinado diferentes salas de la institución para poder disfrutar de las diferentes propuestas exactamente es decir todo comienza a las 19 horas el día viernes y el sábado el día viernes comienza con una clínica de Martin Roisman y el sábado digamos vamos a tratar de mantener como la estructura en ambos días bien ¿cómo se trabajó eso? fue hablarlo bastante junto a Ciro y Cecilia porque de alguna manera es como que no es tan sencillo por ahí tratar de ver cómo consistamos por un lado la atención y por otro lado disponemos todo el material humano y artístico que teníamos digamos entonces de alguna forma dijimos bueno ok trabajamos a partir de workshops y una hora más temprana 19 horas luego se engancha digamos eso con los live sets digamos con sets en vivo que por ejemplo el primer día va a estar Jorge Castro junto a Robert Maldillot después eso le da cabida digamos a una banda audiovisual es como que también la coherencia va interyendo por otro lado y luego se suma por último una jam de DJs y de DJs que resulta bastante interesante también porque generalmente tanto DJs como DJs por ahí están trabajando generalmente suelen trabajar de una forma bastante solitaria muchas veces en este caso la idea es tratar de hacer una jam como en el jazz hay una jam bueno tratar de unir que haya un moderador que ese moderador inclusive se va a ir turnando que va a ser de los mismos DJs y entonces van a ir jugando en vivo el juego de cada uno va a ser reflejado en un monitor y posteriormente el moderador es quien va a llevar eso al plano de la pantalla gigante claro yo también lo estoy imaginando y es como que hay un dinamismo también que se trabaja en todo el tiempo se mantiene coherencia de poder ir claro de todas maneras el otro día lo voy a hablar consigo tenemos como un background unos loops digamos que nos sostienen atrás que son las diferentes salas y la actividad que hay en cada sala por ejemplo en sala 1, 2 y 3 tenemos vídeos que van desde video performance video arte video clip video danza el festival argentino video clip nos acercó el material de ellos entonces es como que sala 1, 2 y 3 va a estar destinada a eso en otras salas se van a encargar digamos de van a estar los sets audiovisuales y los workshops las clínicas y otra va a ser donde va a estar la obra de Jamil Burgener el set audiovisual digamos entonces como que bueno como que está muy muy pensado y eso es claro si totalmente está pensado para que no aburra presentador exacto y creo que el dinamismo que van a mantener y esta coherencia y esta distribución digamos de cada sala y que cada sala tenga esa identidad digamos de las diferentes cosas